Después de la tempestad, si me permite la expresión, ¿ha llegado la calma a Podemos? Bueno, yo creo que era necesario. Era necesario que Podemos, por fin, no empezara a hablar de los problemas de la gente, empezara o recomenzara, de alguna manera, a hacer oposición y prepararnos para ganar las próximas elecciones. Y claro que sí, yo estoy muy contento de que ya por fin estemos hablando de lo importante y no de nosotros mismos. ¿Hay purga en el sector rajonista de Podemos? Todo lo contrario. Yo estoy muy satisfecho de tener una ejecutiva integrada que recibió el apoyo enorme de 76 consejeros ciudadanos con solamente dos abstenciones para el nuevo equipo de dirección y muy contento, además, de que hayamos salido fortalecidos.